¡Suscríbete! 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 ¡Eres un culero, referí! ¡Abrecer tu amante, Lizú, su culero! ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡Siganlo, guerrero! ¡Pártanle a su madre! ¡No nos dejes descansar al culero! ¡Infierno! 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 ¡Pinche gladiador desnutrido! ¡Síguelo, infierno! ¡Pártele a su madre! ¡Y el rato a la que chinga a su madre! ¡Síguelo, infierno! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, infierno! ¡Síguelo, infierno! ¡No! 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 ¡ ¡Duro y susu duro! ¡Ya chupas en la culerón! ¡Ha de ser de tu familia! ¡Ya cállese señora! ¡Viva la caguna! ¡Viva! ¡Viva la caguna! ¡Echale! 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 ¡A ver! ¡Uuuh! ¡Hinchas maltragados! ¡Hinchas maltragados! ¡Se están reando! ¡Se están reando! ¡Uuuh! ¡Con huevos cabrones! ¡Con huevos! ¡Nuro! 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 ¡Gracias! ¡Venga, Guerrero! ¡Échale, Guerrero! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Guerrero! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mail nursing Halaldes a las leideras e renamed allalas para el vamge, los partidarios a nieve y a los BE所os. ¡¡¡¡¡¡F proof lo primero primero cuando volvió que hizo una presencia a guarigión a show sobre madura la secretaria según la ley es el primer gran derecho que logró aconse matما insultarte! ¡Duro y Samuduro! ¡Duro y Samuduro! ¡Buenos puntos! ¡Muchísimos! ¡Duro y Samuduro! Vamos. ¡Duro y Samuduro! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Duro y Samuduro! ¡Gracias! 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 ¡Fupe! ¡Fupe!